Aseguró, está muy optimista, pero la verdad se va cayendo. Luego de que la representante de José José revelara a los medios de comunicación el verdadero estado de salud del cantante, sus amigos ya comenzaron a despedirse de él pues lamentablemente ven muy difícil que esta vez pueda librar sus males. Así lo confesó el legendario Enrique Guzmán quien confesó que ya se despidió del príncipe y de la canción. Ya me despedí de él de alguna manera. Me encanta que ha vivido como le dio la gana, hizo todo lo que quiso y ya irse así es una satisfacción, reveló en conferencia de prensa. El ídolo del rock que realizará un concierto de despedida junto con Angélica María, César Costa y Alberto Vázquez, confesó que aunque su amigo de muy buen ánimo ve muy poco probable que se recupere. Él está muy optimista, pero la verdad se va cayendo. José José es un hombre que ha vivido pleno, lo de hoy es el remate de muchas vivencias, finalizó. Por su parte, Angélica María aseguró que ella ha querido despedirse del intérprete de Amar y Querer, sin embargo, ni su representante le ha querido contestar el teléfono. No me contesta Laura. Yo no me he despedido porque le he hablado y Laura no me contesta el teléfono. No te olvides darle me gusta, comenta, comparte, suscríbete para participar del sorteo y ganar premios. Y sígueme en mis redes sociales. Y únete a nuestro grupo de WhatsApp. Si deseas que te mandemos un saludo en las siguientes noticias comparte los vídeos y los cinco primeros saldrán en el próximo vídeo. Gracias por ver y que tengas un hermoso día. Hola, mi nombre es Xiomara y puedes contactar conmigo en mis redes sociales que dejo en la descripción. Hola, mi nombre es Alessandro y puedes contactar conmigo en mis redes sociales que están en la descripción.